Comprar un determinado producto, un determinado servicio, pueden ser absolutamente distintos entre una persona y otra persona. Es la customización. Vamos a complicarlo un poquito más. Estamos en la era de la guerra de la atención. Mirad, cada uno de nosotros, al día, recibimos como 34 gigas de información, de estímulos de comunicación, cada individuo, de los cuales más del 50% son interactivos. No hay cerebro humano capaz de manejar y asimilar esa información. ¿Eso qué hace? Una guerra de atención. Luchamos por ser quien capte vuestra atención. Y eso lo hacemos mucho los publicitarios. Además, estamos en la generación instante. Y hago una reflexión. No sabemos esperar. Cuando en los años 70 decías, oye, te mandé una carta hace seis meses, no me ha contestado. Pero es que en el 2007, digo, te mando un SMS y hace cinco minutos y no me has contestado. Pero es que hoy en día, ojo, que he mandado un tuit hace un segundo y no tengo respuesta. Es casi transmisión de pensamiento en 140 caracteres. Ese es el ritmo del siglo XXI. ¿Qué ocurre? Que a ese ritmo es imposible procesar la información completamente. Y estamos acostumbrando a nuestro cerebro a ser capaz de entender la comunicación sin tener toda la información, solo por asociación. O alguno de vosotros no es capaz de entender qué pone ahí. Y está mal escrito. ¿Qué ocurre? Que además estamos en un siglo que hay un idioma nuevo. Y cuando alguien no sabe hablar un idioma, a ver cómo te orientas. El 85% de las palabras que manejamos en el mundo digital no existían hace cinco años. Increchendo, ¿eh? Hashtag, pop-up, skycrapper. Son conceptos que no existían. Twitter, hace cinco años. Luego, es un idioma nuevo. Y quien no lo maneje bien, pues no se comunica bien. Bueno, además, la tecnología, en cierta forma, está reprogramando nuestro cerebro. Porque, claro, hay un antes y después de Google. Hasta ahora la inteligencia era quien tenía más memoria. Pero, ¿quién es más listo? ¿El que recuerda más cosas por sí mismo o quien las encuentra más rápido, de manera más eficiente, en el bolsillo? Me lo planteo. De hecho, ya hay autores que creen que la definición de inteligencia está cambiando. Y, ojo, muy importante, vivimos en un siglo social. Social. Redes sociales. Hoy se lanza Telefónica con RIM, la primera televisión social en España. No es que sea para temas sociales. No, es que es compartida en redes sociales los contenidos. Aquí os quiero presentar a dos consumidores típicos del momento de hoy, del siglo XXI. Os presento a Ismael. Ismael es conocido en Twitter como el bicharraco. Es uno de los tuiteros más importantes en España en volumen de seguidores. Entonces, ¿qué hicimos? Pues, para un anunciante nuestro, que es Coca-Cola, para su marca en Esti, nos pusimos en contacto con él y con su familia. A él le dijimos que queríamos grabarle para un documental sobre los tuiteros más importantes de España. Y a su mujer le prometimos que íbamos a devolverle a su marido. Porque Ismael, desde que se levanta, solo piensa en mandar tweets. Le metimos cámaras ocultas durante un mes. Nos confabulamos con su madre, con sus amigos, con sus jefes y con su mujer. Y hicimos esta campaña, que os voy a poner ahora, que Isma representa el individuo digital por excelencia en redes sociales. Son imágenes reales, ¿eh? Y la verdad que últimamente Ismael, pues, no está. Creo que se están perdiendo cosas. Igual que se las pierde con sus amigos, ¿por qué no se las va a perder con su pareja? No, 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 no. Alguna vez está un poco ausente. Pues se nos ha crecido un plan de choque de cómo incentivarle y llamarle la atención de que algo está pasando. O sea, yo no pretendo que lo dejes, simplemente que busque un momento, que busque el momento adecuado. Que el mundo sea quien le haga ver a él la situación en la que está. De nuevo, puedes decir Ismael sin durar y di cuántos seguidores tienes. Soy Ismael, más conocido como el bicharraco en Twitter, con 21.500 seguidores a esta hora. Pues hay unas cámaras que le están siguiendo, le están haciendo un documental sobre su vida y él es lo que se cree. Lo que realmente, pues, se le está grabando porque es una persona importante en Twitter. Y vamos, no tuve ningún problema. O sea, fue coger durante la cámara y él empezó a hablar como un descosido. Puedo escribir, es mucho más rápido. Escribo con estos dos pulgares y voy mucho más deprisa. Porque a veces el tuit es un... Es como se te vaya la cabeza, se ha ido para siempre. Pero así todo el mundo también verá que, bueno, que él defiende su postura. Necesito que todo tenga Twitter. Si el microondas de casa pudiera tener Twitter también, para que mientras espere un minuto a que se caliente la leche, escribe un tuit en el microondas. Está así de tonto. Está dulcido realmente, sí. Yo, yo cogería el móvil de Ismael y lo quemaba. Y en general mis amigos no lo entienden. Nos contaba, ya tengo ciencia. Bueno, pues, este es Ismael y es un representante del nativo digital de social media típico. Estos datos que quiero compartir con vosotros son de España. Y aquí vamos a ver cómo, según qué edad y qué segmento de edad, se es más activo o no en redes sociales y en Internet. Nosotros ya no utilizamos casi variables sociodemográficas. Las utilizamos sociodemográficas. Porque siempre tenemos creadores, críticos, conversadores, inactivos, joiners o espectadores. Aquí hemos visto ahora Ismael, que representa uno de los extremos, el nativo digital. Ahora os quiero presentar a otro amigo argentino que, desesperado porque no entendía lo que eran las redes sociales, decidió con una webcam declararle al mundo en YouTube lo que él opinaba de Facebook. Una de las cosas que más me ha llamado la atención y que realmente me ha provocado el análisis más consciencioso y profundo es una página que todos ustedes deben conocer, o buena parte, si no la conocen no están en nada, que se llama Facebook. A mí se me ocurrió aceptar, no me acuerdo si un amigo o una amiga, que me invitó a estar en Facebook. Yo humildemente tengo cerca de 500 amigos en Facebook y todos los días acepto entre 20 y 30 amigos más. Eso me hace muy feliz. Me he encontrado con gente que estudió conmigo. Me he encontrado con gente que hubiera estudiado conmigo si yo hubiera seguido estudiando. Me he encontrado con gente que trabajó conmigo, con la que trabajé, a la que le di trabajo, a la que despedí, la que me votó, a la que le pedí trabajo y no me lo dio, a la que me dio trabajo. Me he encontrado con gente de toda la historia de mi vida. Es una especie de examen de conciencia internautico. Pero déjenme decirles otra cosa. La reflexión viene porque yo no sabía que había tanta gente desocupada y sobre todo tanta gente pasúa. ¿Cómo es posible que un señor grandote pierda su tiempo mandándome a mí un Hogmeade? Un muñequito que te abraza. Un carajo pierde tres minutos de su vida para pedirme que yo lo abrace. Un amigo querido al que yo abrazaré donde me lo encuentre. Otro que me manda un top drink. O sea, me mandan un Manhattan por internet. ¿Qué hago? ¿Me chupo la computadora o le paso la lengua a la parada? Bueno, aquí tenemos los dos ejemplos de dos tipos de generaciones que entienden el mundo digital de manera absolutamente distinta, pero que conviven ahora mismo. Y nosotros como empresarios, como publicistas, como marketinianos, como políticos, como lo que queramos, tenemos que saber que existen estos grupos. Y que entienden ahora mismo es un momento único en la historia del ser humano donde ese choque frontal existe y convive de alguna manera. Tenemos que ser capaces de convivir con los dos y de estar preparados para lo que viene sin perder el negocio que tenemos hoy. Y si hablamos de esto, vamos a hablar del futuro. ¿Qué nos depara tres, cinco años dentro de dos, tres, cinco años? Voy a explicaros, 2015, qué estilo de vida vamos a llevar, qué es lo que nos espera. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Bueno, pues lo que vemos es que nos espera un estilo de vida todavía más hiperconectado. Y no es dentro de muchísimo tiempo, estamos hablando de dentro de tres años. Que es verdad que en mi mundo eso es una vida, porque todo cambia a un ritmo excesivamente rápido. En resumen, mirad, yo pienso que venimos de la era de la tecnología y de la información, la Tech Age, como ha sido definida en el Fórum Económico de Davos hace muy pocos días, y estamos entrando en la Human Age. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Bueno, pues estamos ahora mismo en un mundo donde el mercado occidental hasta ahora ha sido el dominante, donde hay fronteras geográficas, donde se contrata poder, donde el tamaño de las compañías es muy importante, donde hay una estructura interna en compañías incluso a nivel de estructuras gubernamentales, de jerarquía y control, donde hay una opacidad corporativa comúnmente aceptada, tenemos un exceso de talento. Por eso hay paro, porque hay muchos perfiles que no sobran, es que no tienen cabida. Es decir, un señor sabe hacer esto y de esto no necesito, por eso hay tantos millones de parados. Hay un desempleo, por lo tanto, por exceso de oferta de perfiles que no se necesitan. Aquí se trabaja en una empresa. Hay un estrés tecnológico, por esto que hablábamos anteriormente de gente, que la tecnología la estresa porque no la domina, porque no sabe cómo convertirla en oportunidad. Vivimos en un modelo cartesiano. Nos enseñan desde pequeñitos a pintar dentro del círculo. Si te sales, ¡pam!, te pegan. Creatividad, cero. Todo es en ejes cartesianos. Ciencias o letras. Ingeniero o poeta. Yo trabajo con ingenieros emocionales. No sabéis lo que me cuesta encontrarles. Y me estoy casada con uno. Y luego estamos viviendo en el momento de la técnica. Pero, ¿qué es la human age? Bueno, pues la human age básicamente vamos a vivir una...